El 19 de agosto de En 1886, nace la iglesia en Estados Unidos con el nombre Unión Cristiana. De 1896 a 1903, cambia su nombre a Iglesia de la Santidad, Los Campos del Arroyo. El 13 de junio de 1903, los hermanos Spurling añaden al hermano a J. Tomlinson a la iglesia, y esta comienza a llamarse la Iglesia de Dios, haciendo referencia a Isaías 60, versículo 1, que cita, En 1954, llegó a nuestro país la Iglesia de Dios, liderada por el hermano David Regalado, y por la bendición de Dios, la Iglesia comienza a crecer. Y el 24 de abril de 1975, se organiza en la vía de Santiago Texacuangos, la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, nombre con el que se conoce actualmente. Fue organizada por el hermano Manuel Hernández, quien en ese entonces era el supervisor nacional, y por el hermano Salomón Nieves, quien fue el pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía en San Marcos. Quedando estructurada de la siguiente manera, pastor local, hermano Lázaro Fuentes Rosales, secretario, hermano Gabriel López, tesorero, hermano Marcelino López. Nuestra Iglesia en la vía de Santiago carecía de un terreno. En un culto realizado el 4 de mayo de 1975, ante tal necesidad, el hermano Porfirio Argueta propuso en su corazón donar la primera ofrenda. Otros hermanos se unieron a este proyecto y reunieron un total de 29 colones, siendo este el fondo inicial para la compra del terreno en el que estamos actualmente. Empoderados por el Espíritu Santo y a través de la oración, estableceremos iglesias y equiparemos líderes para cumplir nuestro mandamiento bíblico de hacer discípulos en todas las naciones. La gloria sea para nuestro Dios, quien es la cabeza de nuestra Iglesia. Gracias por ver el video.